No perdamos nuestra cultura, nuestra religión, mire yo miro toda esta babosada, ve, mire, mierda, ve, si estoy feliz así, mire yo como ando, ve, aquí que será, vámonos libres, descubrámonos, vaya. De cualquier forma, de cualquier forma, ve, allá la ve escondiendo, ve. Mire, yo eso de bioseguridad, yo no, 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 no me meto ese rollo, usted anda con mascarilla, mire yo ando sin nada, ve, porque yo creo en la misericordia de Dios y sé de que Él me va a cuidar. Yo tengo que quitar muchas mascarillas aquí y las voy a quitar hoy, para que podamos crear y que tengamos fuego, que hay un Dios todopoderoso que nos cuida, que nos protege. No, 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 no. No perdamos nuestra cultura, nuestra religión, mire yo miro toda esta babosada, ve, mire, mierda, ve, si estoy feliz así, mire yo como ando, ve, aquí que será, vámonos libres, descubrámonos, vaya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.